¿Los conoces a Rosyca? Buenas tardes No, no tengo nada Ok Pura precaución Tenemos una situación, Nika Delicada, diría yo Bastante delicada No me vas a usar, comprendo Estamos al tanto de Lo que haces dentro de la policía No estás a cargo de una división muy importante De investigaciones Puede ser ¿Puede ser? No, puede ser no Es así, porque tú has hundido a mi marido Y yo sé que tú lo has hecho Tú has hablado en todos los putos juicios Tú te has parado enfrente de esa jueza Y has dicho lo que se te ha contado el puto culo Sea o no sea verdad, tú lo has hecho Yo te vi En más de un juicio día Así que, ¿el puede ser? No A mí me hablas como tiene que ser Miel O no eres Lo soy Va Ahora me gusta más Entonces Digamos que se están presentando Una serie de circunstancias En nuestra vida La hija de Vega Otras cosas Las cuales Nos están incitando Y nos están llevando a Que necesitemos Una brecha Y desaparecer Y que gran parte del rastro que vos tenés Algo llamado una investigación Una carpeta Un folio Sobre nosotros Desaparezca Y sabemos que lo podés hacer Y nos vas a ayudar a hacerlo Perfecto ¿Cómo nos vas a ayudar a hacerlo? No es que nos vas a ayudar Lo vas a hacer Porque vos sabés muy bien de lo que somos capaces Nika Nos has visto Y yo sé que vos sabés cosas ¿No? Muchas Más de lo que ustedes creen Más de lo que nosotros creemos Más de lo que nosotros creemos Justamente por eso Sé que vas a colaborar Y vas a cooperar Por las buenas Porque las malas Son muy malas Pregunto ¿Seguís con Nil? Sí ¿Seguís con Nil? ¿No tenés muchas ganas de que le pase algo a Nil? ¿No tenés muchas ganas de que lo arrodillemos frente tuyo Y le cortemos la garganta y lo despellejemos? ¿No tenés muchas ganas de que hagamos eso con vos Con él mirándolo? No sé Dependiendo el día No se ría de mi agrado No se ría de tu agrado Justamente Y como no sería de tu agrado Nos vas a ayudar Vas a eliminar Por completo Todo rastro de investigación que haya sobre nosotros Sobre todos Y si querés te empiezo a dar nombres Aunque seguramente no te hagan falta Y ya tenés la lista completa O una gran mayoría Y tenés toda la red y la telaraña armada en tu cabecita Vegacruc Berto Struck Anto Yagen John Lemore Estefano Robert Etcétera 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 Y no No haces de esas cosas Y pero cuando Tu vida está en el medio Yo creo que cualquier persona hace cualquier mierda Repito A mi ahora mismo Me cuesta Un movimiento Hacerte desaparecer del mapa Ahora mismo te vuelo la cabeza Te meto en una bolsa Y te tiro en el lago Con cinco piedras adentro de la bolsa Y no se vuelve a saber más nada de Nika El post lo resolvemos Como siempre resolvemos las cosas ¿Querés que Nika desaparezca? No, negativo Perfecto, entonces vas a ayudarnos Vas a borrar todo rastro de investigación que haya sobre nosotros Y lo vamos a ver nosotros con nuestros ojos Por lo tanto vamos a tener que hacer un par de cosas esta noche Encima está hermosa la noche, como me gusta a mi Lluviosa ¿Quién se le cayó? A Mark No hay entendido Veo que no me queda de otra No hay otra opción Con nosotros solamente hay una opción Vamos a hacer lo siguiente Vas a activar La localización en tiempo real De tu teléfono Conectada con la de Vega Ok Te vamos a soltar Y nadie de nosotros te va a acompañar Porque sería muy sospechoso Primero ¿Dónde guardan las investigaciones? ¿Dónde están las investigaciones? Tengo ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está nuestra investigación? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? En Paleto En Paleto Ok Ok Vamos a hacer lo siguiente Te vamos a alargar de acá Vas a compartirle la ubicación a Vega Vas a ir a la comisaría Vas a buscar unos uniformes Y nos lo vas a traer Nos vamos a vestir Vos vas a venir con tu uniforme O te lo traes en un bolso Y vamos a ir todos muy tranquilos a Paleto Vamos a dejar los autos Lejos Y vamos a entrar muy tranquilamente Policías hay muchos Por ahí los otros son conocidos Pero bueno Puede ser de Sandy Puede ser de la ciudad No debería de ser un problema Nos vamos a meter a la comisaría Y te vamos a ver Con nuestros ojos Hacer lo que tenés que hacer No quiero un movimiento falso No quiero un gesto No quiero una seña No quiero nada Absolutamente nada A ningún policía que esté al lado Adentro de esa comisaría Porque a mí no me va a importar Hacer lo que tengo que hacer Con vos o con Neil Porque sé que tenés un afecto con Neil Lo tengo claro Y dudo mucho que quieras ponerlo en riesgo No me importa el rango que tengas Es una persona Y sangra igual que cualquiera Ok Ok Y nosotros No molestamos más Eso hace Que tengamos un tiempo De hacer las cosas Y de nosotros no vas a saber más nada ¿Entendido? No